Bueno, o entre buenas y entre medias, entre Loti y Camagos, como dice mi abuela, ya están saliendo los contenedores de la zona norte rumbo a Tegucigalpa con los hospitales móviles. Gracias a Dios. Nuestro compañero Samuel Coyo estará también en minutos dándonos reacciones e imágenes en vivo desde San Pedro Sula. Bueno, calculemos que se tardan unas cuatro horas en llegar los contenedores. También vamos a tratar de estar desde el plantel donde se va a instalar, que es a la parte del PANI, aquí en Tegucigalpa, entonces pendiente para conocer exactamente qué es lo que va a pasar, compañeras, con estos hospitales móviles aquí en la capital. Por otro lado, también buenas noticias, se ha instalado un centro de triaje en Olanchito y Oro, un lugar que se ha visto también muy afectado por la pandemia, así que esto creo que son buenas noticias en medio de esta situación que estamos viviendo, algo positivo, algo que necesitamos aquí en la capital y en lugares donde el COVID está afectando en su mayoría al 100%, así que vamos a estar pendientes. Los resultados, el programa Fuerza Honduras que ha destinado por lo menos 450 millones de lempiras para crear más triajes en el país, que es lo que mencionábamos y reiterábamos aquí en ocasiones, que necesitamos más centros de triaje, por ejemplo aquí en la capital, uno en el Carrizal, otro en la colonia 3 de Mayo y en diferentes sectores que también se ven muy vulnerables ante el COVID-19. Pero bien, vamos a actualizar los datos de COVID a esta hora de la mañana para que usted se mantenga informado. Sé que muchas personas también lo ven en horas de la noche en la cadena nacional, pero vamos a recordarle cuáles son las cifras actuales este día. Ayer se realizaron muchas pruebas, de las cuales 482 resultaron positivas, la suma de los casos positivos sigue en aumento, llegando hasta los 41.426 casos positivos a nivel nacional. Personas muertas, 1.312 y gracias a Dios personas recuperadas en su totalidad de 5.443. Pero ¿dónde van a andar las brigadas el día de hoy aquí en el Distrito Central, EFER? Así es, de inmediato vemos en donde usted puede abocarse a estas brigadas que están haciendo una labor muy importante. El día de hoy estarán en la colonia Villacristina, en la colonia Fuerzas Unidas, Altos de los Laureles, en Orocuina, en Santa Eduviges, en la colonia Villadelmi, en la colonia Altos de la Cabaña, en la colonia Canaán, así también como en la colonia Suazo Córdoba y Las Joyas, aquí en el Distrito Central. También quien circula esta mañana a nivel nacional, recordarles que estamos en la fase 1 de la reapertura económica. A nivel nacional, circula la terminación número 5, tome las medidas de precaución necesaria, que es lo que corresponde en medio de todo lo que estamos pasando a nivel nacional. Y dichosos son los números 5 porque hoy circulan y hoy les pagan. Ah, sí, también. Hoy es el último de mes. También, también. Hoy es el último de mes y el último día de la semana. Alejandra, EFER, un dato para comentarles también, de 100 casas que visitan la brigada, solo 25 son las que les abren, según los datos que dan los médicos que andan en las calles visitando las casas. La gente aún tiene mucho miedo, aunque debería de no porque las brigadas son para eso, para identificar los casos positivos que existen y que probablemente la gente no ha ido a ningún centro asistencial o algún centro de triaje por miedo a que le puedan decir que está contagiado. Prácticamente es para tener una mayor contención de la pandemia. Si usted, esperemos en Dios, no, pero salga positivo en su casa, por ejemplo, y no ha ido a ningún centro de triaje, estas brigadas médicas le dicen, bueno, quédese en cuarentena unos días, le damos el tratamiento maíz y esperemos para que después vayan a hacerse las pruebas correspondientes y descartar o confirmar cualquier posibilidad de contagio de COVID-19, compañeros.